Llama la atención de Lady Blanco sobre aquellas organizaciones políticas que aún no han presentado su propuesta de gobierno ante la Junta Central Electoral, mientras que sus candidatos se dedican a lanzar consignas de descrédito durante la campaña. Que obviamente para apoyar un voto informado, un voto consciente, los candidatos tienen que presentar propuestas. Y esa propuesta tiene que ir acompañada con planes de gobierno para que la ciudadanía participe de manera efectiva en un voto consciente. Blanco considera que la Junta Central Electoral, como álbitro, debe intervenir en estos asuntos y establecer controles sobre los gastos del gobierno en la campaña electoral. La Junta Central Electoral está en la facultad de amonestar a esos candidatos. Y también ya entendemos que la misma procuraduría, hay un nuevo procurador que fue designado en noviembre. Hasta ahora no hemos visto ningún accionar de ese procurador, a pesar de que hay ya varias denuncias desde el año pasado, ya debe jugar su rol. En ese sentido, muchos ciudadanos han perdido la confianza en las organizaciones políticas debido a la falta de propuestas convincentes ante el electorado, que no ve opciones claras para elegir en las próximas elecciones. No hay una propuesta fuerte y de creencia real, porque no la hay. No vamos a improvisar en cosas que no existen. Bueno, yo lo que puedo pensar es que el país está fuerte, muy fuerte. Lo que tiene la gente que está positiva es lo que van a hacer, porque imagínese usted. ¿Qué propuesta usted crea? Bueno, que todo salga bien, claro. Que todo salga bien. ¿Pero no cree en ninguno? Bueno, yo en realidad creo en Dios. Pero yo en político yo no creo, porque es que ya no lo saben en quién ni en qué va a creer. En los últimos días, con la apertura del proselitismo político, se ha observado un aumento en el tono de ataques entre el oficialismo y la oposición, quienes buscan ganar adeptos entre el electorado nacional. Para Telenoticias, Roberto Brito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!